Bien, ya estamos de vuelta, son las 5 de la mañana con 44 minutos, vamos con más información. Así es, les contamos pues que el próximo fallo de la Haya mostrará al mundo que se puede resolver diferendos por la vía jurídica, así lo señaló el presidente de la República, Ollantumal Atazo, desde Tacna. Bueno, allí participó en una actividad navideña con los hijos de los pescadores, donde pidió esperar con tranquilidad la lectura de la sentencia. La Navidad Produce 2013 llegó a su fin en el Morro Sama, el principal puerto artesanal de la región Tacna. El presidente de la República, Ollantumala, la ministra de la producción, Gladys Tribeño, y la primera dama de la nación, Nadine Heredia, llegaron hasta esta zona del sur del país para compartir una jornada navideña junto a los hijos de los pescadores. Luego de destacar que el objetivo del gobierno es llevar un mensaje de paz y unión a todas las familias del país, el presidente Ollantumal anunció coordinaciones con las autoridades locales para ejecutar nuevos proyectos de agua y desagüe en beneficio de más pobladores. También se refirió a la necesidad de trabajar en el ordenamiento de la pesca. Para darle prioridad a la alimentación de nuestros hijos, a la pesca de consumo humano, que es lo que hoy día necesitamos, que ese pescado que me han enseñado ahora vaya al estómago de nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos, menos el tema de la industrialización de harina y pescado y más para el consumo de nuestra gente. Eso es lo que queremos trabajar nosotros. Minutos más tarde, el presidente de la República pidió paciencia ante el próximo fallo de la Haya. Expresó que hay un compromiso post-fallo asumido entre Perú y Chile que se cumplirá en medio de un clima de paz y respeto. Bueno, lo que esperamos es que el fallo tome en cuenta los alegatos peruanos, la defensa peruana, la argumentación peruana, porque eso es una defensa, una causa justa, una causa legítima, y esperemos que ese fallo sea el fiel reflejo de lo que es la justicia y la legitimidad. Al respecto, la titular del sector producción, Gladys Tribeño, pidió unidad, pero también destacó el trabajo de las familias que se dedican a la actividad pesquera. Queríamos estar con ustedes, celebrando esta Navidad, y la mejor manera de estar con ustedes, hacerles sentir que estamos siempre trabajando juntos, pescadores, las mujeres que trabajan con los pescadores, trabajando el pescado, vendiendo el pescado. Este es un pueblo de pescadores, es un pueblo que lucha todo el tiempo, lucha contra las inclemencias del mar para salir adelante, y siempre va avanzando. En compañía de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, las autoridades realizaron la entrega simbólica de regalos a los niños y niñas, hijos de pescadores, que llegaron desde muy temprano para disfrutar de los juegos, lectura de cuentos, bailes y números artísticos preparados para la ocasión.